Nos encontramos con Carlos Raimundi, Secretario General del Partido Solidaridad e Igualdad. Estos 40 años del golpe de Estado genocida del 24 de marzo de 1976, nos encuentran de repente a los argentinos con las derechas nuevamente en el poder, legitimadas por el voto popular y encima recibiendo al Presidente de los Estados Unidos, principal responsable, si se quiere, del genocidio que se vivió en nuestros países, en la Argentina. ¿Qué pensás de esta situación? Mirá, desde el punto de vista de los medios, de los instrumentos utilizados, hay una diferencia a favor de este momento, que es que no tenemos que vivir un genocidio como el que vivimos. Pero desde el punto de vista del proyecto y de las consecuencias económicas y sociales, hay una línea exacta de continuidad. El proyecto que hoy se está aplicando de ajuste, es una tercera fase del proyecto que inició Martínez de Hoz en el año 76. Los sectores económicos, los sectores financieros, los beneficiados son los mismos. Lo que se acaba de votar en el Parlamento es terrible, es uno de los actos de cipallismo, de coloniaje más grande que uno pueda suponer, que es que un empleado del poder financiero que tiene como una especie de disfraz de juez en Estados Unidos, le diga al Congreso argentino cuándo y cómo tiene que votar sus leyes. Así que de eso no cabe duda. A esto hay que agregarle la visita de Obama, que es venir a firmar el certificado, digamos, del realineamiento, de que la Argentina hasta el 10 de diciembre estaba alineada, recostada, sobre un eje geopolítico de gobiernos populares, y ahora es una palanca más del imperialismo en América del Sur. Entonces, ahora la derecha no te va a decir yo soy la derecha, te va a licuar los símbolos, es decir, te va a sacar tus símbolos, como por ejemplo que Obama esté en el patio de la memoria, o por ejemplo que ahora nosotros tengamos que entrar a una plaza llena de madres y abuelas e hijos de desaparecidos y esté colmada de banderas de Estados Unidos. Es decir, es una nueva edición de la muerte de las ideologías y nosotros tenemos que responder con inteligencia, no con violencia, no con ofuscación, sino con inteligencia. Y uno de los primeros síntomas de que no estamos en otro ciclo histórico, sino que estamos en un impas, en un reflujo, pero del mismo ciclo histórico popular, es la masividad de esta marcha. Yo creo que esta marcha ya de por sí va a ser masiva. Al estar el gobierno de Macri, más masiva. Y al estar Obama, más todavía. ¿Qué pensás del hecho de que en Cuba, recientemente el presidente de los Estados Unidos hable de los presos políticos de Cuba, y que acá en la Argentina, en donde sí hay presos políticos, no hable de eso? Mirá, el tema de los derechos humanos en Cuba es un tema de toda la vida y siempre hemos sostenido que ningún país capitalista, y mucho menos el imperio, tiene derecho moral de hablar de los derechos humanos en Cuba. porque el país que ha financiado más dictaduras, el país que tiene en sus manos la sangre de más cantidad de miles de inocentes, el país que más armas fabrica en el mundo son los Estados Unidos, el país que más inocentes ha matado en la historia de la humanidad son los Estados Unidos. Entonces, si eso son las condiciones para definir al terrorismo, nosotros tenemos que ser muy fuertes y muy pedagógicos al momento de decir cuáles son los verdaderos estados terroristas en el mundo. Carlos Raimundo, muchísimas gracias. No, por favor, al contrario. No, por favor.